El reportero Diego Guauque ha estado publicando en sus redes sociales su proceso contra el cáncer, además las cirugías y tratamientos que ha tenido que afrontar, pero siempre lleno de esperanza y con mucho optimismo de su recuperación al haber salido victorioso de esta lucha. Sin embargo, el sarcoma no se fue de su cuerpo invicto, pues afectó uno de sus riñones. El sarcoma sí había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón que estaba muy pegado al sarcoma y rompió un pedazo de la vena cava, pero sigo vivo, vivo para contarlo y eso es lo que importa ahora. No obstante, reiteró que esta lucha le dejó cosas muy positivas y lo hizo replantearse lo que quiere en su vida. También contó detalles de su recuperación y del proceso que sigue llevando para evitar algún rastro del sarcoma en su cuerpo. Finalmente contó que por ahora su prioridad ya no será trabajar, sino tener buena salud. Compartir su experiencia en las redes sociales ha generado un gran impacto, dando esperanza a aquellos que enfrentan batallas contra el cáncer. ¿Qué mensaje le enviaría a Diego?